Bueno, nosotros hemos visto que ha llegado cabalmente al centro penitenciario la notificación correspondiente de autoridad competente. Lo que ha hecho es que el director de este centro penitenciario está solicitando que se pueda informar esto a través de si hay las condiciones. Bueno, esperemos que hasta el lunes o martes ya tengamos estos informes, que el director, en la responsabilidad que tiene el director de este centro penitenciario, facultades que le da la ley 2298, solicitar y generar las condiciones. No nos olvidemos que tiene que determinar custodios, tiene que garantizar la integridad y que se cuide la integridad física del privado de libertad, pero también de su personal de seguridad. En ese sentido, nos parece importante todo lo que está haciendo. Nosotros no vamos a solicitar el cambio de opinión del juez, eso es una situación, no somos parte nosotros como administración penitenciaria, pero sí tenemos la responsabilidad de informar las condiciones con informes fácticos, técnicos, de acuerdo a eso seguramente vamos a conocer la próxima semana y el director de este centro penitenciario hará llegar autoridad competente. Nosotros vamos a garantizar los pasajes una vez que obviamente se den las condiciones. Nosotros administrativamente no tenemos ninguna dificultad, con ningún privado de libertad lo hemos tenido, en garantizar la movilidad de un departamento a otro o a nivel provincial. En ese sentido está garantizado. Perfecto, muchas gracias.